Buenas tardes Buenos días Le ofrecemos papas fritas con pollo Ya ¿Pero le dejamos aquí la? Si, aquí se queda todo enllabado Aquí mira tío que está listo Ahí es el que es aquí Es un invento la vez Este también Esto lleva a la gestión Uno ¿Y este bolito para acá es para poner la sombrilla? Ajá Puede ser que sí Para eso es Si porque así tiene uno allá Que se le pone la gran sombrillona Pues es muy mejor La gran sombrilla no la gran sombrilla La gran sombrilla La gran sombrilla Sombrilla la de eso Si Si El cilindro está aquí La extensión ahí viene Ah Lo que ¿Dónde hay que andar? Y aquí mi amor Aquí hay muchas formas como hacer Hay personas que se dedican a Hacer dobladas también Ahí O sea Estas casas le caben bastante Ahí se puede Leni Anda trae el carro Te parqueas aquí Dios Aquí sí vamos a bajar la caja Adiós mijo El camión Vamos con esta La lleve Porque mira aquí hasta para seleccionar la ropa que vamos Mira la perra Vamos No Lindísimo Mi amor no lo puedo creer Tanto tiempo van Tanto esfuerzo Tanta crítica Saludos a los que nos critican Eso gracias Pero es otra casa más Comisiones Es otro proyecto más Sí A largo plazo Pero Ahí vamos Dicen que Los asientos chiquitos Vienen a ser grandes Así que tío A eso que te sirva de aliento A Víctor también Sí Nunca digan No se puede Sí se puede Claro que sí Dios sabe que es lo que tiene para cada uno Sí Y a su debido tiempo Ustedes también Van a tener sus cositas Sí Sí Uno quiere ya de la noche a la mañana Pero no es así Todo lleva su tiempo Sí Y pues nosotros hemos pasado un montón de cosas Para poder llegar a esto Sí Pero nos alegra porque Para ser una casa así de terraza Un local pues lleva mucho dinero Mucho cemento Mucho material Mucho hierro Pero quedó bien bonito el vino usted La verdad que bien bonito Las personas que saben de esta casa Cuando se ¿Cómo le llamó eso mi amor? Lo de arriba Se fundió la terraza Bueno En el otro lado le llaman colado Oh En México dicen Ah es la casa de colado Es la terra... Bueno aquí en Guatemala le decimos terraza ¿verdad? Ajá Entonces Las personas que vieron los videos Que ya tienen tiempo de estar aquí con nosotros Ahí está el teléfono Yo espero que no lo deje ahí No, el teléfono está en el carro En el carro que yo estaba a la partito de eso Eh... Decía madre... Yo vi cuando... Como unos dos años Como dos años Como dos años ¿verdad? Después se quedó por un largo tiempo así Después el repel Y así Así por poquito hemos ido ¿Para que se gasta solo en...? Lo que yo sentí que lo más caro fue lo de arriba Eso fue lo más caro Porque lleva bastante cemento Ah sí Piedra De todo ¿verdad? Sí... Y también de tenedores De bambú También Sí Porque detengan la terraza Llevan... Llevan tablas Todo eso Es un material Y decidimos hacerlo aquí porque está en la pura orilla de la calle Aquí... Que pasa toda la gente Aquí pasa la mujer al que va para el río Aquí tenemos un montón de basura que lo vamos a mandar a sacar Porque se mira feo Y ahí hay parqueo para que hasta los camiones vendedores se parqueen Y no estorben el camino Camión de la Pepsi Sí Llega ahí miren Va Así que Dios bendiga hermana reina Saluditos para usted y su familia Vamos a... A bajar la carita ¿Qué es? ¡Qué cajón ese! ¡Qué cajón ese! Pegate más aquí ve ¿Ve? Para que no se ensucie la caja ¡Qué cajón ese! ¡Sí! 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 ¡Cajón! ¡Grandes son los que mandan por ahí! ¡Son grandes! Ya hay otra persona... Ya hay otra persona más para cumplir las necesidades de emergencia de Mano Paulo Ya, alegría ¡Sí! Si Le digo que no hay ninguno en la casa para llevar el camino Es que hay una emergencia de nuevo y ya se va ¿Sí? ¿De emergencia? Si caballo Ajá Y así... Y así... Un poquito más para acá adelante Y yo ir cubriendo Cuando miramos va a hacer un gran... ¿Así como va el tiro para acá? Ajá Y como iba el papá recto Ahí dale, ahí dale, ahí dale Dale más Y ahora retrasaré un poquito Ahí está el tiro Muy alto diría yo No hombre Es que la llanta que te da el borde Ahí dale, ahí dale Ahí te va Ah, es también para que te pule el chofer No, seguía así como iba Le falta, le falta eso Dale, dale, dale Ahora metete ¿Para que no? Ahí, ahí viene Ahí dale Ahí se va Ahí está Perfecto Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Correte un poquito para adelante Eso Es porque te pule Recto, recto Ya, endereza tu timón Ahí Ahí, recto, recto Eso son Toretto Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Eso es Toretto Es un Toretto Es un Toretto, patojo Eso es un Toretto Es un Toretto, patojo No le digas así porque se va a pegar un susto No, ahí solo déjenle que baje despacito y así le vas dando vueltas, porque así... Cuidado, espacios, espacios. Hay una carreta ahí grande de charla. Vamos a voltear. Allá. Dale. Allá había una carreta. No, 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 no. No sé si aquí está cerca. No, ustedes que a veces también los dejan caer. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Bueno, pasó un cuchillo a la mano. ¿Y una vez? No, no, no. Después y... Va. Aquí hay agua. El tío es el número uno. Va tío. Va. Ya se va. Va a quebrar la llave. No, hombre. Así que en el nombre de Dios, saludos a la hermana Reina. Vamos a... Bueno, el tío ya tenía ganas de destaparlo, ¿no? Ajá. Pero Mari me está haciendo señas de algo, ¿ok, mi amor? Como dijo, ¿quién fue el que dijo que uno conoce a la mujer solo con una mirada? Ah, yo. Ah, vos. Ah, yo cuando miro a la mujer, que está brazo acá en ti. Espérese, espérese, espérese. Espérese, espérese. Espérese, espérese. Espérese. Porque antes de abrirla teníamos que mencionar a cuatro personas. Madre mía. Pero antes, antes, ¿verdad? De continuar. Yo quiero que pase aquí al frente, Víctor. Ya di mi cómo llaman la... ¡Aplausos para Víctor! ¡Espérese, espérese! ¡Espérese! 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 Aquí estoy presente. ¿Cómo dice este señor? Buenos días. Saludos a todos. Hasta más alegre. ¿Por qué la haces? ¡Espérese! ¡Espérese! No, le mandaron un mensaje. ¡Ah! ¡Espérese! ¡Ah! ¡Espérese! saludos donde quiera que está y a su esposo George bendiciones yo le dije a ella este nombre George no se me va a olvidar porque a mi antes como me gustaba ver George de la selva el de Tarzán ese nombre nunca se me volvió a mi ese nombre ya lo tenía aquí en mi mente pero no sabía si se llamaba bueno dice aquí para Víctor me di cuenta de su humildad y creo que necesita un poco de ayuda cuando te pidió zapatos para su niño dice y Víctor con mucho cariño te mandaron un regalo gracias, Dios me lo bendiga verdad santo, a la Ligia bendiciones bendiciones gracias que usted oh, es puaca es puaca ay santo Dios ay santo Dios ya comió y nos la encantaba no estaba muy triste pero hoy se me alegra ay ya viste y tú estabas triste y yo te dije no, ahorita no le pongas estaba triste y enojado hace un ratito no, yo no estaba enojado bien, lo dijiste en el video pues que te sentías triste sí, me siento triste pero incluso como estaba diciendo estaba trabajando y estaba pensando en mi mente verdad de que cosas que no tienes que pensar eso que te echamos